Cantar sobre el escenario de la voz me da muchísimo nervio. Para mí esta audición es muy importante. No pienso desaprovechar esta oportunidad y bueno, voy con todo. Esta audición va dedicada a mi mamá y a mis dos hermanos. La audición es muy importante. Si en la cara mala llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo. Había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo. Había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. No me sonrojo si te digo que te quiero.